Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi piensa en un clásico del día de la madre y los cofres de fragancias importadas está entre los preferidos de la reina de la casa, en los que se paga únicamente el perfume al que se suman delicados obsequios. Las opciones pasan por Black Opium de Yves Saint Laurent, uno de parfum de 50 mililitros que incluye la miniatura para cartera y una máscara alargadora de pestañas. Con una lujosa caja metálica dorada, se presenta Lady Million, la fragancia de Paco Rabanne de 80 mililitros que incluye una crema corporal, seducción en sueño y fantasía en un solo envase. En un packaging floral se exhibe CH de Carolina Herrera, irresistiblemente femenina, el estuche contiene un eau de parfum de 100 mililitros, una miniatura de 10 y un body lotion. Con el sello de Paco Rabanne, en un estuche metálico rosa vintage, vemos a Olimpea, un eau de parfum de 80 mililitros, lujurioso y adictivo, al que acompaña una crema para el cuerpo. Si de regalos del día de la madre se trata, Tom Miguel, en su versión de 100 mililitros, viene con un práctico bolso de felpa, muy combinable para aprovechar. En imágenes, el estuche de 212 Bib Rosé de Carolina Herrera, que aportando glamour y frescura, exhibe una fragancia de 80 mililitros y un body lotion inigualable. Finalmente, ponemos a consideración de la teleaudiencia el último lanzamiento de Chanel Paris, que lleva el nombre de Gabriele. Es una fragancia radiante e intensa que refleja los inicios de Coco Chanel antes de ser diseñadora. Esperamos hayan disfrutado esta presentación y nos despedimos hasta la próxima semana.